atención en primer lugar a los más afectados, a los hospitales, a los pensionados, también para el tema de las escuelas. Nos acompaña para el análisis Rafael Simón Jiménez, él es ex rector del Consejo Nacional Electoral, abogado político pues de larga data, o sea de amplia trayectoria. Ha sido diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas en 1998 en representación del MAS, en 2002 fue primer vicepresidente del Parlamento, ese año fundó además el partido político Podemos junto a Ismael García y Hidalgo Bolívar, un año después funda el movimiento político Vamos, en el año 2006 fue miembro de la dirección de campaña del entonces candidato presidencial Rosales, en el 2008 se postuló como candidato a gobernador de Barinas en representación de un nuevo tiempo y ahora pues también pertenece a un movimiento, un movimiento nuevo denominado pongámonos de acuerdo con personajes que muchos de ustedes aquí querido audiencia de Globovisión conocen como Kiko Bautista, así como también pues otros políticos nacionales como Joel Horta, por ejemplo, Pedro Benítez, historiador, figuras también del campo intelectual, académicos, Iris de Franca de Cambiemos, es decir, personajes incluso de distintos partidos políticos, Mayerling Orchino de la Alianza del Lápiz, bueno, rostros de diferentes partidos políticos y también de quienes piensan distinto, también está allí Juan Barreto, es decir, han logrado agrupar un grupo de personas que piensan diferente. Bueno, bienvenidos Rafael Simón a Argumentos. Muchísimo gusto, Rosa, de estar aquí. Gracias por acceder a la invitación. Te decía fuera de cámara que siempre oigo tu, y veo tu programa, por supuesto. Ay, qué bueno, qué bueno. Me gusta muchísimo, es muy buen formato y tú, extraordinaria, sobre todo por la objetividad que es tan difícil en estos tiempos, ¿no? Bueno, muchas gracias, ese es el reto. Tratar de que se traduzca fidedignamente las realidades, ¿no? Mira, lo del movimiento pongamos de acuerdo, más que un movimiento orgánico, es una coincidencia de distintas personalidades y movimientos en un propósito común, que es garantizar de cara al 2024 la transición política en Venezuela. Nosotros tenemos 24 años en una crisis interminable con un gobierno muy malo que ha llevado al país a la bancarrota en el orden económico, social, moral, institucional, y tenemos necesidad de salir de esto, y de salir de esto por la única vía posible, que es la vía electoral, pacífica, democrática y constitucional. Y eso parte fundamentalmente de un enunciado que tiene el peso de toda la lógica, que es que para poder derrotar a este gobierno tenemos que agrupar en torno a una candidatura y en torno a un proyecto, a un planteamiento, a todo el país disidente, a todos quienes piensan y coinciden en la idea de un cambio político. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno chicos, aquí hoy en día el panorama está dividido, hay gente que está apostando a la primaria, yo particularmente creo que las primarias son un error, pero al margen de eso, el objetivo nuestro es ponernos de acuerdo al final. O sea, aquí si hay primarias en octubre, y yo les deseo, yo creo que son un error, pero les deseo el mejor de los éxitos, tendremos entonces que repensar el tema de la candidatura unitaria de cara al 2024. Es decir, vamos a ver si hay un candidato unitario que salga de las primarias, bueno, vamos a ver cuáles son los otros candidatos que están y vamos entonces a materializar ese propósito de construir una sola candidatura. Ahora, ¿podría recomendarnos por qué es un error era la primaria? Por ejemplo, el día de ayer tenía en esta silla al candidato Antonio Carri, quien no va a ir a primaria, y desde la audiencia pues llegaban comentarios de que quien no está en la primaria es porque le está haciendo el juego al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, yo creo que en el caso nuestro es muy claro que nosotros no tenemos ningún tipo, yo creo que si algo está puesto muy bien sobre la mesa, es la idea de que nosotros tenemos ningún vínculo con el gobierno, ni le vamos a hacer. Yo lo he dicho, mira Rosa, yo utilizo mucho un término, mi mamá que en paz descanse utilizaba mucho, que era curarse en salud. O sea, decir las cosas de una manera categórica. Yo voy a votar por el candidato que tenga mayor opción de derrotar a este gobierno. Ni me voy a abstener, ni voy a votar por el gobierno. Dicho esto, ¿por qué considero que es un error? Mira, el error lo considero incluso a partir de la propia consideración que hace el G4, María Corina y todo eso, cuando caracterizan al gobierno. Acaba, dicen que en Miami, el señor Carlos Prosperi, candidato, entiendo, de la Acción Democrática de Henry Ramos, dio unas declaraciones donde decía que aquí no había una tiranía, que aquí no había una dictadura. Bueno, de broma no lo mataron, ¿no? Sí, porque había cometido, bueno, el delito de decir que en Venezuela no hay una tiranía. Además que las redes sociales polarizan a humanamente. Claro, pero oye, ellos que dicen que hay una tiranía, entonces pretenden derrotar a esa tiranía electoralmente buscando el peor de los caminos. Porque el tema de las primarias no son las primarias en sí mismos. Las primarias en sí mismos son un método democrático y participativo. El tema no es, por eso te digo, y la gente se anima. Uno ve a los venezolanos, los venezolanos, precisamente por la tradición democrática de todos estos años, tenemos una gran vocación hacia las elecciones y hacia votar. El tema es eso que llaman en el ABC de la política, la naturaleza del adversario. Es decir, ¿a quién nos estamos enfrentando? Si es verdad lo que ellos dicen, que esta es una tiranía, que es el peor régimen que hemos tenido. Entonces, ¿tú crees que ese régimen se va a dejar sacar del poder con cualquier candidato que resulte en una elección primaria que, de paso, es un proyecto, es un planteamiento altamente conflictivo? Mira lo que están diciendo por las redes. El descrédito de los propios precandidatos opositores, dirigido desde la propia oposición, es terrible lo que dicen del Conde del Guacharo en las redes. Le han hecho más propaganda al Conde del Guacharo los adversarios que él mismo. Es que, de hecho, la mayoría de las críticas de los candidatos de la oposición vienen en su gran mayoría de otros candidatos de la oposición. Es lo que te digo. Entonces, ¿tú crees, tú crees que de un proceso de esa naturaleza que ya está dejando claro, además con esa pugnacidad que María Corina dice que no va, que si el CNE, que si no el CNE, que si las que activo ellos, ¿tú crees que de ahí pueda salir un propósito realmente unitario y un candidato que los agrupe siquiera a ellos mismos? Y quería pensar que de un consenso sí, como estos grupos que se lanzan de lado y lado podrían llegar a un acuerdo o un consenso. En el mundo entero, eso no es un criterio subjetivo, no es Rafael Simón Jiménez, ni es lo que compartimos esta posición. En el mundo ha habido experiencias, sobre todo en el siglo XX, numerosísimas de procesos de transición de regímenes autoritarios, de regímenes dictatoriales a democracia. En todos esos procesos, en todos, en el mundo, los sectores opositores o los sectores que quieren el cambio político han tenido la inteligencia de ponerse de acuerdo en un personaje. Ahora hay que decir personaje neutro, para especificar, hombre o mujer que sea capaz de conducir la transición. Siempre hay un hombre o una mujer para la transición. Bueno, lo fue Mandela en Sudáfrica. Eso lo hemos visto en la historia. En la historia, incluso en Venezuela mismo. Pero, ¿cómo lograrlo en Venezuela, por ejemplo? Bueno, muy difícil. Yo digo que imposible, porque nosotros nos paseamos por dos opciones. Una que debería ser, si hubiera conciencia en el liderazgo, la pertinente, que sería que todo el liderazgo, por cierto, no solamente el liderazgo político. Y yo en esto hago un llamado de atención a eso que llaman las élites. O sea, el liderazgo en su conjunto de la sociedad. Porque aquí siempre se descarga sobre los políticos y tienen muchas razones para descargarlo toda la responsabilidad. Pero al país nos interesa todo. Aquí debiera estar involucrado en el tema del resultado electoral de 2024. El empresariado, la academia, la iglesia tan influyente, los intelectuales. Es decir, este país nos interesa todo. Aquí la gente no puede estar jugando. Cuide. Los empresarios no pueden estar jugando. Me acomodo con el gobierno ahorita porque todo lo que está haciendo... Y pongámonos de acuerdo, está buscando articular justo con esos sectores, empresarios, académicos. Por supuesto. Y haciéndole un llamado de atención a todos. Por eso te digo, nosotros tenemos una hoja de ruta que nos lleva a octubre para ver cuál es el resultado de las primarias. Yo particularmente tengo la mejor relación y el mayor respeto por quienes están en la comisión de primaria. Y también por el G4. Yo tengo una extraordinaria relación. Bueno, tú mismo lo señalabas ahí entre las cosas que... entre las peripecias que yo he tenido que hacer en todo este tiempo. El apoyo de Manuel Rosales. Bueno, la mejor relación con Omar Marloso. Tengo una relación extraordinaria. Uno desearía que eso tuviera éxito. Es decir, nosotros estamos conflictivizados. La diferencia entre nosotros y otros factores, incluyendo por ejemplo a mi querido amigo, y lo digo con la mayor sinceridad, yo lo sabes así, el Carria, quien tú tuviste ayer, es que nosotros no estamos conflictivizados con ellos. Nosotros no vemos en ellos adversarios. Nosotros vemos en ellos una persona con la que tenemos diferencia, pero que estamos ubicados en el mismo campo, en el campo de la fuerza que quieren una transición, un cambio político en Venezuela. Y además algo lógico. Mira, la única manera de que este gobierno con menos del 20% de apoyo popular pueda ganar las elecciones en 2024 es como las ha venido ganando en los últimos tiempos. Con la extensión y con la división de sus adversarios. No hay otra manera. Y yo lo he dicho, Rosa. Pero la extensión y la división siguen históricamente en Estado y ahora parece que se agudizan más porque ahora hay divisiones de partidos. Bueno, pero fíjate tú, sobre la conciencia y la responsabilidad de quienes no seamos capaces de ponernos de acuerdo para brindarle a este país la posibilidad de una transición y un cambio político pacífico en 2024, recaerá toda la tragedia que va a significar la extensión seis años más de este gobierno que ha sido ruinoso, destructivo, depredador. O sea, la responsabilidad no es del gobierno. El gobierno está en su derecho de hacer el juego que quiera. Perverso, que generalmente es el que sabe hacer. Pero esa es su lógica. Entonces, los que estamos a favor del cambio político somos los que tenemos la responsabilidad de brindarle al país una salida, una alternativa, una candidatura, un cambio de rumbo, un proyecto de país que encante y, sobre todo, la visión reconstructiva de Venezuela. Pero han sido también 20 años de fracaso dentro de la oposición venezolana al no encontrar una salida. Mira, yo lo digo. Derrota, errores. Pero no, 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 es que es peor que todo lo que tú estás definiendo. Porque dicen, quienes creemos como yo profundamente en Dios, que Dios nos hizo a los seres humanos imperfectos, porque la imperfección se la reservó para él. Y por eso somos pecadores y por eso incurrimos en errores. Eso es absolutamente válido, cotidiano y humano. Lo que no es humano ni cotidiano es que tú te equivoques siempre de la misma manera. Claro. Porque ahí tú pasas de ser un errático a un estúpido cuando te equivocas siempre de la misma manera. Bueno, es que hemos visto que va en círculo participar, no participar. Pero siempre, bueno, es lo que te digo, es lo mismo. Sí, dando vueltas en la misma... Y el juego del gato y del ratón, por cierto, que al gobierno se le desequilibró ese juego en el caso de Guarinas, que se reivindica, porque el gobierno cuando le desconoció la victoria a Freddy Superlano, pensó que esa oposición que estaba acostumbrada a ese juego iba a llamar a la extensión, iba a llamar a la calle, y resulta que la respuesta fue totalmente distinta. Y eso fue lo que encementó, lo que pavimentó la gran victoria de Sergio Garrido en enero del año pasado. Doctor Rafael Simón, tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más argumentos. Así que no se aporten.